Yo no quiero que se vaya Pues yo tampoco, pero que le vaya Eres mi novillo Y tú eres mi novillo Y lo que quieres dar Yo no soy ¿Yo quién soy? Tú, tú eres Chucky Tú, tú eres Chucky Y a ver, ¿qué siempre voy a hacer de mi novillo? Bueno, eso de menos ¿De qué? De menos, de menos la mañana tiene otro novillo Pero yo solamente te quiero decir que Es momento de hablar como realidad Y te quiero decir que te admiro mucho porque Conozco el mundo de los payasos Y sé que es muy difícil Sonreír cuando estás sufriendo Maquillarte cuando ni siquiera tienes ganas de De hacerlo Y que te voy a extrañar mucho Y espero algún día Encontrarnos en un futuro y trabajar Te voy a extrañar mucho a tu familia Sabes, me sabes, te quiero bastante Pero tú bien sabes que los payasos nunca se acaban Y yo sé que regalito Vas a seguir trabajando Y 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 vas a seguir trabajando ¿Verdad? Voy a hacerlo bastante para adelante Yo quiero decirle a Mario Pesares Que él no es mi amigo Mario, tú no eres mi amigo Tú eres mi hermano Te quiero mucho, Mario ¡Ay no!